El gobierno mexicano gastó más de 50.000 millones de pesos en gastos mayores, Martí Bates Guadarrama, presidente de la Cámara Alta, aseguró que esos recursos pueden destinarse al Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado, ISSST. De acuerdo con el Universal, las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa gastaron 54.704 millones de pesos en gastos médicos mayores como seguros de vida, de retiro, de separación individualizada, así como transporte para burócratas. En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión recordé que un día como hoy día hace 194 años sesionó por primera vez el Desde el pasado septiembre el Senado y la Cámara de Diputados practican la austeridad republicana propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que en entrevista Martí Bates dijo que No deberían existir seguros de gastos médicos mayores pagados por el erario, porque se dispone de un sistema de salud público, y si alguien prefiere el servicio de salud privado está en su derecho, pero lo debe pagar. Martí Bates recordó que durante años han hablado sobre la promoción de la austeridad republicana, y agregó que también consideraron eliminar los seguros de gastos médicos mayores porque cada quien de manera voluntaria y con su propio salario. ¿Saldras de viaje al extranjero? ¿Ya cuentas con seguro de gastos médicos para tu viaje? Encuentra más información y recomendaciones en el sitio? Finalmente, Martí Bates detalló que los 54.000 millones que se erogaron en los dos sesenios anteriores son un dato valioso porque sirve de sustento para impulsar las políticas de austeridad que planteó el gobierno de la Cuarta Transformación. Con información de Regeneración, el Universal y el diario de Coahuila Foto, tomada de la cuenta de Facebook de Martí Bates anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!